Ya no me das risa, estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza, o cómo has estado De nuevo en Ibiza, se te cortó la luz Perdiste la visa, o por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estas idiota? Idiota Si supieras que te pierdes ya lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota, idiota Idiota, idiota, bien idiota Soy muy buena niña, siente calificación Tengo todo bien resuelto, vivo en Chile, vacación La mejor en yoga, en equido y meditación Pero tú eres idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes idiota Me tienes como la llorona Y llorona me tienes Ay, ¿quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes ya lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, haciendo calificación Tengo todo bien resuelto, vivo en Chile, vacación Cerveza, billardados